Stain Boy, una de las figuras más icóricas del universo del cineasta Tim Burton, tomaron el Paseo de la Reforma en el corazón de la Ciudad de México. Se trata de 20 pequeñas esculturas intervenidas por artistas mexicanos y diversas imágenes tomadas por la fotógrafa Lía Gallo, que muestran otra faceta de Burton, que pueden ser admirados en el corredor de dicha avenida, entre el Ángel de la Independencia y la calle de Belgrado. Fue un proceso bastante interesante, desde el llamado, de cómo nos invitaron y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos que participes en la exposición de Tim Burton. Estuvo bastante emocionante. Nos dijeron, vengan a participar. Por ahí tuvimos que hacer la intervención durante un mes. Entonces, durante ese mes estuvimos tomando fotos y enviándoles feed para que Tim Burton estuviera al tanto de todo el proceso. Y al parecer le encantó porque veo a todos los artistas aquí expuestos. La exhibición Stay in Voice, que forma parte de las actividades paralelas de la muestra El mundo de Tim Burton, que se exhibe en el Museo Franz Mayer, da cuenta del pequeño personaje que promociona el trabajo del realizador estadounidense. Scarlett Bailey, Rilke Guillén, Volador y Marco Antonio son algunos de los artistas que participan en esta muestra, que estará abierta hasta el 8 de enero del 2018. Con esta exposición, el trabajo del cineasta no solo se queda en el Museo Franz Mayer, sino que ahora uno de sus personajes toma paseo de la Reforma para exhibirse de diferentes maneras. Con información de Manuel Bello e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.